¡Adiós! ¡Adiós le pido! ¡Por los días que me quedan! ¡Las noches que aún no llegando! ¡Adiós le pido! ¡Nos hijos de tus hijos! ¡Adiós le pido! ¡Balem, мужик этот долбаный! ¡Puestas' tío! ¡Dặvай sublime un pillow con el pastel! ¡Está se aportando! Cinco. Corazón, todos los días, a Dios le pido, a Dios le pido. En mis ojos se despierte, con la luz de tu mirada y yo, a Dios le pido, que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde, a Dios le pido. Que te quedes a mirar y que más nunca te me vaya en mi vida, a Dios le pido, que mi alma no descase cuando voy a amarte, se trate mi cielo, a Dios le pido. Un segundo más de vida para darte, mi corazón entero en tu corazón, un segundo más de vida para darte, y a tu lado para siempre yo voy a darme, un segundo más de vida yo, a Dios le pido. Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que tu voz es de corazón. Que todos los días, a Dios le pido, que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que tu voz es de corazón. Que todos los días, a Dios le pido, que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que tu voz es de corazón. Que todos los días, a Dios le pido, que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que tu voz es de corazón. Que todos los días, a Dios le pido. Que todos los días, a Dios le pido.